qué tal amigos de youtube les habla su amigo joval goba en esta ocasión vengo trayéndoles un tutorial que me han pedido mucho varios de mis suscriptores debido a que pues han visto mi blog y les ha gustado la forma en la que yo lo realicé en la que lo tengo editado y por esta razón pues quiero enseñarles cómo se crea un blog desde ceros y cómo se edita como el que tengo yo así con estas imágenes que cambien obviamente como lo ven aquí están cada una las pestañas por ejemplo los juegos vídeos y aquí hay muchas cosas para descargar les dejo el link de mi blog en la descripción de mi vídeo sin más preámbulos vamos a empezar bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a google en la parte de arriba nos aparece más le damos blogger si en el caso de ustedes no les aparece pues simplemente escriben blogger aquí y se les abrirá les tiene que abrir una pestaña como ésta en la que les pide que inicien sesión obviamente pues ustedes ya deben tener una cuenta de google o una cuenta de youtube en la que ya esté registrada y entran con esa cuenta pues yo voy a entrar con la mía pues obviamente a ustedes les aparecerá que no hay ningún ningún blog aquí tengo yo varios blogs como empezamos le vamos a dar nuevo blog aquí título del blog por ejemplo blog tutorial blog tutorial la dirección es clave porque es la que va a aparecer aquí con la que sus las personas que quieran entrar lo van a buscar puede ser pues obviamente algo fácil de escribir algo fácil de buscar pues ahí dependiendo del tema que ustedes vayan a crear su blog no lo realizarán yo por ejemplo le voy a poner tutorial blog 1000 entonces tutorial blog 1000 como ya está disponible le damos escogemos la plantilla que ustedes deseen pues como al final vamos a cambiar la plantilla por una más bonita que los temas entonces no hay problema escogemos cualquiera y le damos crear blog en este momento pues se está creando esperamos un momentico ya quedó el blog en este caso si nosotros entráramos aquí le damos ver blog y pues lo único que va a aparecer es el título y nada más no hay ninguna entrada no hay absolutamente nada entonces vamos a empezar a cambiar nos devolvemos acá donde estábamos en donde se ve ya nuestro blog aquí blog tutorial lo primero que vamos a hacer es cambiar la plantilla para cambiar la plantilla pues le damos clic aquí en donde dice más opciones y le vamos a dar plantilla aquí aparece personalizar html no le vamos a dar ninguna de estas aquí si desean personalizarla de la forma sencilla pues ustedes le dan personalizar miren aquí vamos mirando cómo personalizarla y nada más que bueno como queremos más personalizada le vamos a dar aquí restablecer copia de seguridad nos salen dos opciones descargar plantilla completa o seleccionar archivo en este caso como nosotros ya descargamos el archivo le damos ahí seleccionar archivo yo descargué un archivo de la segunda opción de mi blog en este caso miren que me salen dos archivos optables para descargar para subirlos perdón uno dice without slider y el otro es no dice nada simplemente dice el nombre de la plantilla escogemos el que no dice eso y le damos subir mientras sube les voy a mostrar cuál es la diferencia seleccionamos el que no dice without slider porque el slider es este si quieren ustedes tener esta partecita en su blog tienen que seleccionar el que no diga without slider ya subió aquí está le damos ver blog para ver cómo va quedando nos va quedando así miren aquí el título blog tutorial ahí están los slider y pues están las opciones ya colocadas ahí aquí están los cinco imágenes ustedes si quieren pueden ponerle más imágenes o quitarle imágenes acuérdense cómo era que estaba antes miren antes de poner la plantilla y después de poner la plantilla bueno seguimos bueno lo que vamos a hacer ahora es cambiar estas imágenes del slider para que sean las imágenes que nosotros queremos eso lo vamos a hacer en nuestro segundo tutorial si les gustó el tutorial suscríbanse manita arriba hagan comentarios si tienen dudas pregunten tranquilos yo estaré muy pendiente para responder las preguntas para pasar a la segunda parte del tutorial clic aquí ahí les va a salir un enlace para que vayamos a nuestro segundo tutorial no siendo más espero que les haya gustado suscríbanse manita arriba bye bye